Nos vamos a Sinaloa porque el gobernador Rubén Rocha Moya aperturó el evento conmemorativo del 20 aniversario de la emisión de las leyes de transparencia en México que fue organizado por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco y también la Comisión para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa esto en el que se van a desarrollar cuatro mesas de análisis sobre los retos que son de manera actual en el derecho a la información pública considerando que tras el establecimiento de la competencia democrática en México se debe seguir la plena democratización de los poderes públicos a través de la adopción y práctica de la cultura de la transparencia como tema central y la condición indispensable del derecho a saber Es la más absoluta negación de la democracia Porque elude la más elemental de las obligaciones de todo representante a saber rendir cuentas a sus representados al pueblo que es la fuente de todo poder legítimo En otras palabras, se hacía caso omiso a la máxima de que el mandatario no es el que manda sino el que obedece el mandato popular